¡Bienvenido! ¡Pam! Partido ¡Pam! Partido ¡Pam! Partido No tienes descanso Eso es lo que nos gusta ¿No? Esa acción frenética En la red del invocador Y por supuesto Recordamos que podéis usar El hashtag de DominosGoForLol Para comentaros Todo lo que queráis Pasarnos por ejemplo Alguna fotito También vía Twitter Con vuestros compañeros Con vuestra familia Con vuestro perro Con quien queráis Viendo esta fantástica DominosGoForLol268 Podéis seguir A SLSpaña En su cuenta de Twitter Arroba SLSpain Podéis seguir a mi compañero Ramón Tanto en Instagram Como en Twitter Arroba FollowRarum Y me podéis ir a mi ArrobaSenikiMY Para que nos comentéis Todo lo que queráis Y por supuesto Tenéis ese partido De semifinales Que comenzará en breve Con su fase de Pixivans Que tanto nos gusta Rarum Eso es Vamos a ver Que nos enseñan E insisto Sobre la grieta El invocador En este fantástico partido Entre dos clásicos Ya de las DominosGoForLol MyrtiaWolz Con este nuevo rooster Y Wild Gaming A ver que tal A ver si Empiezan a hacer Su nombre En esta competición Que últimamente Senniki Nos está dejando Grandísimos partidos Y muchísimo nivel Primer ban El de Oriana Directamente enfocado Al amigo Faisan Curiosa ban A ver que más Tenemos por aquí Lulu Menos mal Menos mal Senniki Han quitado la maldita Lulu Por fin Le ha escogido manía También a Lulu De repente Es que es Bueno De repente no Hace mucho tiempo Que le tengo manía a Lulu Lo que pasa es que Es eso Es el campeón Anticlimático Por definición Pues mira Camille también Baneada Camille que No lo he visto Baneada en todas las partidas Bueno Ninguna partida De hecho Creo Y tampoco se ha jugado O sea que Habrá pegado Un bajón interesante Camille Nautilus Kha'Zix Fuera Kha'Zix Que bueno Pues junto con Rengar Son sin duda Los jungles más jugados En este meta actual ¿No? Rarum Totalmente Camille A ver que más Nautilus Pero bueno También sabes Cómo funciona Por cierto Creo que es la primera vez Que tenemos En lo que va Al Dominos Go4Law Camille Baneada En el día de hoy Dices ¿No? Sí Sí Es el primer día Que O sea Primer partido Que la banean Vamos a ver Pues mira Directamente Es Graves A ver Que más Hombre Otro Otro Warwick Bueno No Tampoco Muchos Muchos Resultados Buenos Realmente No La verdad es que no Segur Warwick Oye Últimamente está bastante Bastante flojo Veremos que más nos enseñen Pero bueno Ya lo comentábamos Que tanto Graves Kha'Zix Como Rengar Incluso a pesar de los retoques Que han recibido Iban a seguir siendo Junglas top tier La Botlane de Fjord Sobre la Invocador To pay By Tox Que van a meterle Caña A esa línea De bot Con Nash Y con Brown Veremos que tal Seniki Porque bueno Ya lo sabes Muchísimo control De masas Bastante facilidad De cara Al Control De la línea Así que Ya veremos Y ojo Esa Tristana Eso sí que sería Una novedad Sería curioso La verdad Hablamos Un poquito siempre Bueno pues no No vamos a hablar de nada Porque han cogido A Killing directamente Junto con Tamkench Qué botlane Qué botlane Seriki me encanta Este Tamkench Bueno Puede hacer desaparecer A Killing en cualquier Momento También les da Mucha movilidad Teniendo en cuenta Que tienes un Graves En 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 la jungla Necesitas Un support Bastante Bastante duro Y sin duda Tamkench Es una buena Es una buena elección En ese sentido Tupac Ahora mismo Los mandos Nos está enseñando Un Dr. Mundo Se me sorprendería Bastante También Ese Gragas Gragas sería una buena Decisión Contra Tamkench Funciona bastante bien Vladimir Hace tiempo que no vemos Un Vladimir Yo al menos Va que juegue Vladimir Seniki Tengo ganas de ver Un Vladimir Hombre está bastante Roto Vladimir Bastante rotín A ver que pasa Con ese Vladimir Que en principio Bueno pues Podría ir Tanto medio Como top Aunque está Gragas También Que está Un poquito Haciendo de Flexpeak Una rotación Curiosa Por parte De Wild Gaming Vamos a ver Vamos a ver Pero si Bastante raro El hecho de ver Ese De ver Ese Vladimir Es bastante Bastante Extraño A ver Que más Rumble Swain Bueno Swain contra Vladimir No es una mala idea Aunque probablemente Vaya a ser Swain top Y Cassio ¿No? Poppy Poppy Cassio Interesante Pues muchísimo Daño Muchísimo Daño Sostenido Muchísimo Daño Por segundo En la composición De Myrtia Walls A ver Con que Cierran esto A ver si El Gragas Es jungla O el Gragas Stop Ya sabes Que puede ir En cualquier sitio Así que A ver A ver A ver Donde lo meten Francamente Una auténtica Incógnita Pues estamos Bueno No paráis Demacia Mejor dicho Y va a ser Gangplank Ojo Pues si Pues si Va a ser Gangplank Para Haku Tenemos Que tal Se le da Pero con Casi medio Millón De puntos De maestría Podemos Suponer Que bien 440.000 Puntos De maestría Con Gangplank Senikis Te da Bastante Bastante Miedo Con este Campeón Además De estar Frente A Poppy Lo cual Le debería Permitir Pues eso Farmear Con bastante Bastante Facilidad Lo cual Es un problema A ver si Twerk Se deja Ver por La Tollin Porque sin Duda Ese Gangplank En fin Necesitará Algún que Otro Correctivo No puedes Dejarlo Farmear Eternamente La verdad Que no Debería De Permitir El Farmeo Gratuito Básicamente Por lo Que puede Escalar Y Lo Que puede Hacer Ese Gangplank Que puede Hacer Unas Auténticas Barbaridades En la Grieta Veremos Que tal Se le da A Is Demacia Al cual Le gusta Yo creo Que bastante Jugar con El Gangplank No sé Cuántos Puntos Demacia Tendrá Con él Pero Es curioso El pick 440.000 Tiene 440.000 Algo De control Tiene que Tener Seguro Que es Una auténtica Máquina Pero bueno Botlings También Que A mi Personalmente Me gustan Porque Vamos a ver Un poquito Aquí Linase Y lo más Interesante Es ver A Brown Y a Tank Enz Campeones Un poquito Más Tanques De lo que Solemos Ver En las Bolden Actuales Usarán La promesa Del caballero Creo que era El lista Item Que está Prácticamente En la Maestría Seguramente La maestría No Me refiero Al item Es que No sé Si se llama Promesa Del caballero O algo así Es Ah Ya sé A lo que te refieres Bueno Ahora lo veremos Es que es un item Que por lo visto Está bastante bien Pero claro Como el meta No favorecía El tema De usar Un support Tanque Pues oye Quizás Lo hemos llegado A ver También en Maokais Alguna que otra vez Ahora lo veremos A ver si Tienen ese Ese plano O no Pero bueno Oye En menos de 1.40 Saldremos De De dudas En Iki Porque de pronto Saltaremos A gritar Invocador Lo que será Espero un partido Bastante 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 Emocionante Aún así Ya te digo Muchas 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 incógnitas A ver que pasa Ahí en la top lane No pueden dejar Ni mucho menos Que ese Gunpline Le farme la cara A la popi También Graves Que no es que sea Un jungla Gankeador Especialmente bueno Y en la calle central Zarte Contra Contra Faisan Esa Casio Contra Vladimir Veremos a ver Que sucede Pero en fin Un aparejamiento De Muchísimo Muchísimo Skill Eso es cierto Eso es cierto Porque Casio La verdad Vladimir Se lleva hablando Un poquito De lo roto Que está Últimamente Que no es poco Por cierto Y que suele Estompear Mucho También En partidas Y tal Así que habrá Que ver Que tal se le da Faisan Este Vladimir En medio Casio Peña Sabemos que Está También Balasante Bien Pero bueno Cuestión de Ver la partida Y sacar Conclusiones Claro Si señor A continuación Veremos este Este partido Y sin equipo Bueno yo espero Bastante Bastante Acción Al fin y al cabo Son dos equipos De mucho nivel Han triturado A grandes oponentes Para llegar hasta aquí Así que lo que Podemos esperar De ellos Es Lo mejorcito Veremos Que sucede Pero ya te digo A ver A ver que tal Así Hostia Partido complicado Salvo en la calle central En el game No debería suceder Demasiada acción Porque Hay Mucho Mucho control De masas Y mucha Mucha defensa En todas las líneas Arriba tienes una Poppy Que matarla Va a ser complicado El Graves Podría hacer algo Al Gunplank Eso si que está claro Si Gunplank Se le va a la castaña Y presiona más de la cuenta Y abajo en la ball lane En fin Complicadísimo Ash Brown Es una de las líneas Más complicadas De gankear Y por supuesto Cualquier cosa Al lado de un tank Enche Es medio inmortal Así que Sí Sí Encima una Kaylin Que normalmente Se suele jugar Por ejemplo A Ashe Pero Kaylin Que tiene algo más De supervivencia Que por ejemplo Que Ashe Y además Yo creo que escala Bastante mejor Que Ashe En cuanto a daño Y demás Puede ser un peligro Bastante Con mucho potencial De siempre En el late game Como decimos Siempre que se juega En partida Aparece Más tarde o más temprano Aparece Así que habrá que ver Que tal se le da La bold lane A Zip de Tarry De nuevo Y a Javito Senpai Y por supuesto Y por supuesto También esas skins Que ahora sí Que empezamos a ver Que ya Afloran skins Menos la de Cassiopeya Que por cierto No es que sea una skin Es que tiene El ¿Cómo se llama esto? El croma De Cassiopeya Me imagino que la normal La original En el resto También ya se han gastado Bueno Menos Brown Menos Bike Talks Sí, no, no Aquí ya se nota Ya se nota Que estamos Que estamos En el sitio De los petrodólares Aquí Brown No nos lleva skin Pero en fin El resto Aquí hay Aquí hay billetucos Billetucos guapos Ese proyecto Ashe También La Kaling Cazadora de cabezas Aquí hay billetes El Vladimir Ladrón de almas En fin O Piruleta Que mola mucho también Pero bueno Entonces esta ¿Cuál te gusta más, Rarum? Yo si me tuviera Que quedar con alguna Me quedaría con Kaling Cazadora de cabezas Kaling Cazadora de cabezas Bueno, esta Ese está bastante currada Las cosas como son Yo me quedaría Con la de proyecto Ashe Está chula Sí, proyecto Ashe Mola también Está bastante guay Además cuando tira Con la de los drones Está guay En general Pero bueno El resto de skins También están Bastante chulas Lo veremos enseguida En la letra del invocador Recordamos por supuesto Que siempre podéis Opinar todo lo que queráis Con el hashtag De dominos Go4Lol Siempre que queráis Estamos disponibles Para escucharos Todo lo que queráis Decirnos Tanto también Tanto opiniones Como también vuestras fotos Y compartid con nosotros Esas fotillos Mientras estéis viendo La dominos Go4Lol Disfrutando Del League of Legends Esa jornada De League of Legends Con nosotros Con eso De España Y la partida Que comenzará En muy poquito Ha habido un error No sé si tú Raro Has tenido también El error Sí, sí No ha sido posible Descargar Los datos Del espectador El juego Va a cerrarse Va a implosionar El cliente Un rito Please A ver si le damos A volver a conectar ¿Qué pasa? Sí Estamos todos aquí Un poquito impacientes A ver qué es lo que ocurre Porque tenemos ganas De sangre En la semifinal Está Dominos Go4Lol Que tiene que comenzar En breve Recordamos Partido entre Wild Gaming Y el equipo De Myrtia Wolves Myrtia que viene Con un roster Totalmente distinto A su último roster Y considero Que están bastante fuertes O al menos Lo aparentan Yo he podido Volver a conectarme ¿Te has podido Conectar tú también? Sí Hay una pausa Por lo que veo Están nuestros mapaches Aquí Tocando un poquito Todo lo que tienen Que tocar Antes de que vuelva Se reanude la partida Bueno que comience Más que nada Más que reanudarse Porque llevamos Tres segundos De partida Tres segundos De partida Veremos si Se habrá caído Alguien Si está en la duda No lo sé Creo que Se ha caído Hakuiz Demacia Posiblemente Posiblemente Saniki Lo que ha pasado O sea que Bueno Se nos debe haber jugado El cliente del espectador Porque a Haku Se le ha caído El cliente Debe ser Probablemente por eso Is demacia Is demacia Que nos dijo el otro día Que Haku no Que es demacia Que es un ik Es verdad Este lo teníamos que llamar Is demacia Secas Is demacia sin más Porque yo le llamaba Haku Haku Hasta que llegó Una ronda Que dijo Haku no Is demacia No me acuerdo Que más dijo Que le dije Pues te llamar Haku No me acuerdo Por qué fue Pero no Es Is demacia Wild Gaming Que no tuvo Malos resultados La semana pasada Tampoco O sea Están Habiendo Equipos con mucho nivel En estas Dominos Go for LOL Cosa que se agradece Bastante Y el equipo De Zookeepers Que contaba Con Nasik Y el medio Que no recuerdo Como se llama También Que lo estaban Haciendo muy bien En estas Últimas semanas Atrás Y bueno Últimamente No No están tan fuertes Como estaban jugando De hecho Bueno Es que tenemos Por el otro lado Tenemos al equipo De Game Addicts Por el otro lado Del bracket Digo La otra semifinal Game Addicts Y creo Creo que es Miracle O Miracle Esports A ver Mapache Mapache ¿Cuál es el equipo del equipo Game Addicts Y quién más Se nos pueden mirar Mientras tanto Miracle Gaming Efectivamente Sí, sí Bueno, en fin Tenemos Miracle Gaming Contra el equipo De Game Addicts En la otra semifinal Este partido Enfrentará a Mirte Wolves Contra Wild Gaming De aquí saldrán Los finalistas Y por supuesto El ganador De nuevo Miracle tiene la oportunidad De hacerse con dos Dominos Go4All consecutivas Cosa que está bastante bien De cara al ranking mensual Que recordamos Ha habido un cambio De formato Interesantísimo En las Dominos Go4All Al igual que En las Go4S Go Tenéis Un premio Semanal De 100€ Para el ganador Del torneo Del domingo En este caso Y el ranking mensual Que lo que vais haciendo Es que cada semana Vais a sumar puntos En la clasificación Y el primero Se llevará 400€ Y el segundo 200€ más A su bolsillo Para que podáis Gastarlo ya sea en RPs En pagafantear Como dice Rarun también De vez en cuando Un poquito O sea eso ya es a vuestra A vuestra Salud Como queráis Decidlo Yo que sé Para lo que haga falta Para eso están los Ritopoints Para lo que haga falta Paga Rito Así que gastaros En lo que queráis Claro Pero bueno Oye mientras tanto Y es Demacia Parece que Parecía que se reconectaba Pero algún problemillo De haber tenido Porque no ha No han dado el go Esperemos que No sea Nada grave Eso parece Yo por lo menos Tengo ganas De ver el partido Porque Mirtia Es lo que te decía Antes los he visto Bastante fuertes Muy solventes A la hora de jugar Wild Gaming Sabemos que también Tiene jugadores Muy interesantes En su En su roster Pero Claro Nos queda la duda Ahora cuando se enfrentan A ver como Como funciona Mirtia Tenemos entendido que Hay un jugador De hecho no sé si es Crystal Lesser Creo que es el top Que es alemán O sea Igual el roster de Mirtia No viene solamente Para la Goforce Sino que Igual también Queda aspirada A la SL Masters Y cuidadito con ellos Y la partida Que se va a renudar Pero La cuenta detrás De cuando se renuda La partida Se queda en cero Y es que El cliente del LoL O sea A nivel de espectador Me refiero Bueno en general Pero concretamente En espectador Es un poquito Hay que retocarlo De Riot Ay Como tantas otras cosas En aquí Si pero esto Concretamente Que Casi 7 años Ya Si no me equivoco Pero piensa que Es que estamos disfrutando De O sea Disfrutando Intentamos disfrutar De la mejor manera posible El tema de De ver las partidas Desde el espectador puro El que puede ver Todo el mundo en su casa También en diferentes partidas Y obviamente Que tenga problemas De este tipo Pues hombre Como que muy bonito No queda Bueno Bueno Lo cual En fin Ha causado Grandes Grandes dramas A lo largo De la historia Del Del juego en sí En competitivo En grandes En grandes plazas Ha habido grandes fails Pero bueno Seguimos con el Encuentro Parece de momento Sin demasiados problemas Más Is de Masia Que ya empieza Con ese anillo de Doran Tan típico Tópico Y arriba Crystal Desert Con su escudo de Doran Bueno Todo muy estándar De momento En cuanto a itemización Vemos también Tienes a Ashe Con la espada Larga Y las galletas Vemos que planes hay De momento Se nota Senniky Que es una semifinal Nadie quiere saber Absolutamente Nada de nadie Y empiezan Ambos equipos Con esas defensas De cinco puntas Quieren saber Donde empieza Gragas Donde empieza Graves También Y aquí el que pasa De todo Es Zilted Tarry Que está abajo En la mollen Tranquilamente En el set Esperando Y bueno Senniky Oye A ver que nos depara Sterling De momento Gragas Yendo Hacia el azul Pero el equipo rival Lo saben Principalmente Por ese guardián De visión Que tienen Colocado En los picuchillos Lo cual Les permite Con facilidad Saber Donde Empieza Tenían colocados Exactamente El mismo trinket Los dos equipos En los picuchillos Chicos de Mirtia Wolves Y The Wild Gaming Que claro Lo que interesa Siempre es saber Donde empieza El 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 Y ya empieza Con los Con los tiros Y por supuesto Lleva esa Maestría del Ladrón de carteras Que me gusta llamarla A mi Cada tiro que le pega Son 10 de oro Que van para la saca Y eso al fin y al cabo Es mucho oro 10 tiros 100 de oro Es un punto de maestría En una Maestría del medio ¿No? Sí Correcto O sea Es muy interesante Cuando salió Esa Esa build Por así decirlo La verdad es que Gunplan recibió Como un buff De repente Pero sin querer Cuando la gente lo descubrió Que fue increíble Sí Es un buff Que está Bueno un buff Es que no es un buff Un punto de maestría Que está principalmente O estaba En sus inicios O al menos así Rios lo concebió Pensado para los supports Pero claro Ya sabes lo que pasa Como Nautilus En teoría es un jungla O yo que sé O Lulu Que iba a ser una medio O mentira Lulu Cuando iba a ser support Que se jugó en medio Y más cosas En fin O Graves Que demonios Que es una de Gary Y está jugándose en la jungla A mí me da lástima eso O Malzahar Por ejemplo A mí lo de Graves Me da pena Porque Era un campeón Que molaba jugarlo Como a de Gary Es decir Estaba muy bien Oh a mí me encantaba Graves Y claro Es que ha sido Desaparecer completamente Del rol de la de Gary Jugarse en el top Como jungla Y de la de Gary No me he vuelto a tener Un campeón Que sea parecido a Graves Es que no lo hay No Y era una pena Era muy gustosín Jugar ese Graves La animación de autoataque Que tenía Era una de mis favoritas Del juego Y ahora claro Con la nueva animación De autoataque Muy muy castañil Se nota como muy Es como muy ortopédica Esa animación de autoataque Que tiene Graves ahora Con toda la mecánica De la recarga Y todo eso Y entiendo Que intentan hacer Parece por cierto Que Crystal Desert Se ha desconectado Intentan hacer Como que No sé Como que recarga Y tal Pero entonces Hostia Además la Q También que tenía Era muy chula En general No sé Una Una pena Una pena A ti también Se te ha quedado pillado ¿Verdad? Si, si, si Problemas tenemos aquí Vamos Todo lo que quieras Sin más Ay mira Ya se ha resumido O al menos el mío Si, Nicky No sé si estás tú Aquí conmigo también Si, si, si Perfecto, perfecto Si, parece que ha habido Una desconexión De Crystal Desert A nosotros En el modo El espectador No nos ha salido Pero si Se ha desconectado No es que hayamos Pausado la partida Y ojo Que se encuentran Gragas y Graves En la top lane Sneaky Justice Elmo Y Twerk Que pelean un poco Por esos picuchillos Pero parece de momento Que la sangre no llegará al río Y están intentando cerrar A Graves Y Graves con muchísimos problemas Pues cuidado Porque podría caer Justice Elmo Y va a ser primera sangre Para el jungla de Myrtia Wolves Va a caer Backtalks también A manos de Javito Senpai Y van a por Ashe Ahora por Tupa Le llega la extenuación Javito Ha sufrido bastante En el tradeo Se flasheva por Tupa Cuidado que se lo puede tragar Y el estrello de Tupa Que bien Tupa también Tupa ahí apurando La máquina Todo lo que ha podido Y más Mal asunto Una primera sangre Para Twerk Y asistencia De segunda sangre Para Filted Carry Javito que no se la quería jugar No quería arriesgarse A dejar Que sobreviviera Bytox Así que ni se lo ha pensado Le ha metido el último lenguetazo Y Javito se ha llevado el kill Bytox que todavía Conserva el destello En la caída central De momento 42 a 34 En súbditos Y fíjate en Twerk Y Justice Elmo Ambos días Con ese cuchillo El furtivo La diferencia es que Twerk Tiene ya Esa doble espada larga Bueno pues fíjate En los trabajos Que llegaban también A Boldain Y Mirtia Que tendrá que vaquear A ver que se compra esa killin A ver que mete ahí Imagino que empezará Con Spadón Ahí está Spadón con doble galleta Mientras tanto Lágrima para Zarte Guardian de control Para Zilted Carry Y para Zarte Mientras tanto Haku Que ha metido ahí Ese Ya te lo diré mañana Ese brillo Y Crystal Desert Por supuesto Que empieza con la Stabi Para minimizar el daño De los autoataques Y también de los pistoletazos Que recibe Y Faisan Que va Con Esas botas De CDR En Iq De momento Bastante Bastante paz Y ojo Ojo otra vez Ojo otra vez El Grace Madre mía Me ha pasado por caja ahí Un poquito Y Haku Que sigue ahí Intercambiando Bien Ahí Crystal Desert Limpiando los barriles La doble daga Para Tupac Con ese Cetro Vampírico Veremos a ver Que planes tiene Pero bueno Es en Iq Oye De momento Mucha mucha paz El primer dragón Por cierto Dragón de nube No estamos teniendo Mucha suerte Con los dragones Esta tarde Y fíjate Y fíjate En las filas De De Mirtia Nos van ahí Con Uno Dos Tres Cuatro Dragones de control De wild gaming Perdón Pues sí La verdad Que sí Me gusta mucho Los equipos Que guardean Y con Espero Que con Con la inteligencia De poder guardar En profundidad Porque muchos De los guardianes Que colocan Por ejemplo Dentro de la jungla Del rival Pueden Ayudarle muchísimo De cara A los futuros Gankios Y Juan Faisan Que se ha llevado Una paliza De Zarte Increíble A ver Qué más Y ojo Uy La ulti De Elmo Javito se lo traga Llega también La ulti De Isdemath Y van a acabar Con Elmo Kill Para Twerk Y cuidado Con el Grace Y cuidado Aquí Javito Que sigue repartiendo Grace Que no podía Apoyar a su Compañero Terminaría Cayendo en el hoyo También Twerk Que se pone 2-0 Y claro Esto es muy mala noticia Porque Esto significa Que Con el oro extra Que está consiguiendo Los kills Va a poder limpiar La jungla Con mucha más rapidez Y eso significa Poder meter más presión En las líneas Además está ahí a nivel 6 Lo cual siempre es una clara amenaza Y ojo que ahí va el Graves Sonique Aquí podría haber susto Bytox Que tiene El destello Cuidado con Tupan Cuidado que se le están jugando demasiado La pasiva de Brown Y Twerk Que como se Venga arriba La puede liar La puede liar Ha caído el baiteo Llega la flecha Y van a acabar con Twerk No El destello perfecto Al límite De la pared De la definitiva Ese daño colateral Que no ha llegado a impactar Sobre Back Dogs Y al menos Lo intentaba No rip No rip Al final Twerk apuraba muchísimo Justice Elmo No tenía la ultimate disponible Y no han podido darle muerte Mientras tanto Habito Presionando muy duro Con esos guardianes de control A ver cuánto tiempo Consiguen aguantar Ese guardian de control De ahí Pero claro Mientras tanto También el problema De la tauling 76 bichos Para East de mafia Está farmeando Sin ningún problema Delante De Crystal Desert Un Crystal Desert Que ya tiene ese rescald De va Mientras tanto Zarte Con el Morel Onomicón De camino Sigue pasando Por caja East de mafia Con esos Tiros Aquí Como esperábamos Back Dogs Limpiándose Guardián De control Pico Para Zilt Tarry Y eso sí que es raro Este Build Order Es un poco extraño He metido el pico Antes del arco curvo Va a tener mucho daño Pero Quizás pague Esa falta De velocidad De ataque Vamos a ver Qué más sucede Pero Seniki Aquí hay Partido para rato 3-0 1.300 De diferencia A favor De los chicos De Myrtia Wolves Pues La partida Que de momento Como dice Srarum Tiene Color Bueno Color Se nos va Para los lobos Al menos Por ahora El early game Se lo han ganado Ellos Y a ver Si son capaces De explotarlo Porque bueno Una cosa es ganarle Otra cosa es Saber Sacar toda la ventaja Posible A estas condiciones De partida Pues si De momento Oye Están Dominando el early game Bastante bien Y fíjate Por cierto Una build de Tupa Interesante Empieza con Lo que tiene pinta Que va a ser Ojo Cuidadito aquí Porque también Viene tanque Enchala rápidamente Con la definitiva Y sin más No ha llegado a haber Ningún tipo de trade Así fuerte Ni un controlazo fuerte Ahora sí Con Tuer Y Elmo Pero fíjate Lo que te estaba comentando Ojo del rey Arruinado con H Eso sí que es Bastante Bastante raro Siniki Contra tank Sin duda Funcionará bien Y ojo Javito aquí Que recibe mucho castigo Tupa Bastante tocado También Pero bueno Oye De momento Siniki Bastante paz Por lo que viene a ser Un partido Dominos Go for lull Y fíjate en Faisan Está buscando ya Uy Que bueno el barril Por parte de Elmo Y se lo va a tragar Javito Senpai Que buena la jugada A ver aquí Zartes Junto con Twerke Y Crystal Ledger Que está atacando La torre Puede caer No va a ser así Demacia Podría morir A manos de Zartes Se tiene que ir rápidamente A gasar el destello Se mete contra el Crystal Ledger Y kill finalmente Para Poppy Que debería de caer Pero no va a ser así Se va a quedar solamente Un hit de la torre Que debería de caer A favor de Myrthea Walls Mientras tanto Wild Gaming Que continúa la presión En la botlane Y va a ser Primera torre de la partida Para Myrthea Walls Y cuidado ahora Ojo No tiene maná Tampoco Zilted Tarry La torre Que finalmente cae Efectivamente Para Myrthea Walls Y entra Elmo De nuevo por la espalda El TP de Crystal Desert Que lo va a cortar Pero bueno De momento Están aguantando bien Pero yo insisto Fíjate en Isdemacia Ya tiene disponible La Trinidad Faisan Que nos vaya Con el Proto Cinturón Hedgetek Imagino que el próximo Objeto Que hará Será Ese Rostro Espiritual Lo cual lo hará Muy muy duro Ante los Ataques De Casio A ver Que más tenemos Pero de momento Zeniki Claro Sterlingame Lo están ganando Sin duda Pero insisto Ese Combo de Ashe Junto con Junto con Gunplank Es peligrosísimo Piensa que si te toca Una flecha de Ashe La ultimate de Gunplank Te la vas a tragar seguro Y a partir de ahí A ver como sobrevives Porque vas a recibir Muchísimo castigo El tema es a quien dé La flecha de Ashe De primeras Eso también También Porque no es lo mismo Que dar a Poppy Que enganche Justo a Keldin Y Rarum Nos comentan por el pinganillo Que Ha ganado Miracle Al equipo de Game Addicts Y estará por tanto En la final De esta Dominos Go for Lord 268 Y Dragón Y Dragón de Nube Para el equipo De Mirtia Wolves A ver que tal Este dragón Ya tenemos Uno de los finalistas Listos El otro saldrá de este partido Que de momento Están controlando Los chicos de Mirtia Wolves Pero insisto En Wild Gaming Tienen que andarse Con muchísimo cuidado Porque el late Podría ser para ellos Esa hoja del re arruinado Ya disponible sobre Tupa La ulti como contra iniciación Por parte de Justice Elmo A ver si conseguía apartar A los rivales de la torre Esa torre de bot Que está muy muy tocada Ya veremos si consiguen Rematarla del todo o no Pero sin duda Sería bastante significativo Y lo más preocupante De todo Fíjate en el farm Kaylin está muy bien Farmeada Casi está muy bien Farmeada Estas dos en late Meten muchísimo Y ya lo comentábamos Que en late Se podría decir el partido Pero claro Si Casio y Kaylin Llegan bien Van a tener muchos problemas Por mucho Gunplan Y por mucha Ashe Si lo cierto es eso Que como cojan Un buen fan Y algo de ventaja El daño que tiene Mirtia Wolves Es inmenso Y cuidado aquí con Twerk Van a por top ahora Y no lo van a llegar A enganchar Complicada la acción Por parte de Mirtia Y Faisant con Vladimir Drarum Que de momento No está teniendo Nada de De importancia En la partida Ah no De importancia No Pero bueno Está aguantando Al menos por ahora Está aguantándole bien A Casio El tema es el siguiente Es que Claro Ojo a la flecha Ojo a la flecha Que va a aportarte El impacto Rápidamente Faisant Que se puede lanzar Pero ojo Porque madre mía El stunder A ver Nozarte Que debería morir Llega el daño Y kill para Faisant Finalmente La maldición del caster Sí Justo es hablar Y mira Y ojo Y el combo Bike talks también Cae la torre del carril Inferior Y cuidado con Javito Que está muy tocado También Zilted Y se van a escapar Pues mira Es hablar Y Faisant Coge la primera kill Twerke viene a defender Madre mía Limpieza de Twerke En la cuca Y ojo ahí A ver que sucede A continuación Pero bueno El combo ha sido muy bueno La ulti de Ashe Muy 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 Precisa Lo cual Sin kill Les ha permitido Pues eso Llevarse el primer kill Para ellos Están metiéndole caña A la torre Esa hoja del reruinado Que le está sentando Muy bien a Ashe Le está dando Un sustain Muy fresco Un sustain Que Zilted carry A pesar de tener Más daño que él No tiene Ese sustain Y ya hemos visto Que Tupac Pues eso Ha sufrido mucho castigo Pero claro A base de robo de vida Ha ido entrando De nuevo en la partida Y ojo Ojo A la ulti de Javito Gasta el destello Tupac Sin pensárselo Bien hecho Seniki Limpieza de guardián De visión Kaelin sola En la botlane No tiene flecha Todavía Tupac Y ojo Faisan Ojo Que lo hacen La del sandwich Va a intentar Engancharlo El charquito Que no hace falta Ni lanzarlo Y se queda Muy tocado Tendrá que vackear Y es una pena Todavía no han arreglado El bug En este parche 7.5 No han arreglado El bug todavía De los enfriamientos De los objetos Fíjate que Faisan Ha utilizado El protocinturón Hextech Y no aparece Como si lo hubiera Utilizado Y esto ya Es un poco viejo A ver Esto ya Seneki No es la primera vez Que lo veo Y es una cosa Que ya funcionaba Si, si Alguien ha tocado Alguien ha tocado Alguien ha tocado Algo Como diría uno Que yo sé Si funciona Para que tocas Bueno, bueno La magia De League of Legends Seneki Mientras tanto El herald de la grieta El invocador Que es empezado Para Grease o Poppy Que para Poppy Es en fin Magistral Funciona super bien Este heraldo Heraldo que vemos Que no se prioriza En ninguna partida Y realmente El buffo que te da De 20 minutos Como que Puede funcionar También depende del campeón Pero funciona realmente bien No, no Es muy raro Ver a Ya no te digo En la LCS Sino en La mayoría de partidas En competitivo Uy la flecha de nuevo Que peinaba a Zarte Ojo Faisan Y Faisan Que se encuentra Con Cristal Lesedi Y con Twerk Van a por el martillo Pirón que levanta Faisan El charquito Que ahora sí que llega Mete algo daño Sobre Poppy Va a acabar con ella Kill para Faisan Definitiva de Isdemacia Y doble kill Finalmente para Faisan El Vladimir Operino Madre mía El Vladimir Que lo has mandado dormir Tanto a Cristal Lesedi Como a Twerk Lo hacía muy bien Utilizando el charco También utilizaba La Q cargada Con la pasiva Ojo Muy bien jugado Por parte de Faisan Y eso que no utilizaba En el prender Y ojo que se leía Un poquito El arregle era bueno Aparte de Elmo Se traga a Javito A Tari Y cuidado aquí A la acción Tupac Que se ha ido Muy tocado Esa fisura Senniki Que no conectaría Una pena Porque si llega Conectar Cilt Tarry Se va al hoyo Como está mandado Mientras tanto Abajo Isdemacia Ya tiene Esas botas Jonia Crystal Desert Con el sudario Glacial Y Twerk Que nos vaya Con el filo De la noche Vamos a ver Que tal El próximo dragón Senniki Por cierto Dragón De montaña Cuando los chicos Del equipo Azul Piden una pausa Mirthia Wolf Que debe tener Algún que otro Problemilla Senniki Pues si De momento Una partida Que están jugando Con cierta calma Son 2000 dólares De ventaja Para el equipo De Mirthia Wolf Y como dices Algunos de los jugadores Tienen algún problemilla Hasta que lo solucionen Tenemos pausa Pero se ha reno La partida rápidamente Así que Ponlos a grieta Si, si Aquí no pasa nada Senniki Fantástico Oye Pues Como decíamos A ver El tema era Dragón de nube Para el equipo De Mirthia Que les beneficia bastante Por el tema De la movilidad De Cassiopeya De Kaelin Tienen mucha más Movilidad Por tanto Más presencia En el mapa Y en el próximo dragón Que decías Era Infernal Deberían de pegarse Como si no hubiera mañana ¿No? Bueno Infernal De montaña De montaña Si De montaña Infernal Es de montaña Pero si Debería ser un dragón Al cual Los chicos de Wild Gaming Le metan mucho interés Principalmente Por la build Que se ha hecho Ashes O para vaciar objetivos Es de lo mejorcito que hay Y claro Si tienes un dragón De montaña Pues lo vacías Todavía más rápido Mientras tanto Haku Que se ha metido ahí En un terreno interesante Metió un puño de Jaurín Con un espadón Vamos a ver que pasa Mientras tanto El dragón Que está siendo rusheado Por detrás Entre Twerky Y Zilted Tarry Se lo van a llevar Sin demasiados problemas Y sin pelea Muy listos Dragón Importantísimo Para frenar El avance Del equipo rival Esta partida Que parece ya De las típicas finales De la Dominion Go for LoL Muy calmada Sin prisas A coger objetivos Una semi Es partido Es partido Partido super clave Eso está clarísimo Ambos jugando Super medido Vamos a ver Que sucede A continuación También Esa Kaylin Que va haciendo Junto con Tupac Tupac Que imagino Buscará Ese Arco Surakam De Runan Y en el duelo En fin Faisan No debería Tener mucho que hacer Y también Hay un problema Uy La flecha de Ashe Que casi conectaba Con Casio Y lo que te estaba diciendo Faisan No tiene mucho que hacer Contra Poppy Si No tiene Parece que no tiene daño Contra Poppy Y fíjate que Poppy Tampoco lleva una build De resistencia mágica O sea que Curioso Pero bueno Poppy es Poppy Ya sabes como se las gasta La Yordel Aún así Fíjate Es que Sale peor Aún Faisan Pero recupera Mucha vida Llega el prender También Faisan Que acababa Estudado Contra la pared Y llega también Uy Kill para ir Demacia Con la definitiva Con ese Gunplan Y kill también Para Javito Ojo aquí A Zildel Tarry Que tiene que flashearse Tiene que evitar Sengich De Bictos Y antes lo decimos Antes le da muerte A Poppy Y además Is de Mafia Pasa por caja 205 Súbditos Está muy tranquilo En la top lane Va a conseguir Probablemente la que será La primera torre Para Wild Gaming Zarte Mientras tanto Calentando ahí Con el resto del equipo La torre de medio Graves por el flanco Limpiando la jungla Torre de top Para El amigo Is de Mafia Y bueno Veremos a ver Que sucede a continuación Sengich Pero claro Tener a un Graves Digo Un Gunplank ahí Aparcado en la top lane Haciendo lo que quiere No te interesa demasiado Aparece Graves Y cuidado Esto es torre Veremos donde lo dejan Vaquea Is de Mafia Se hace ya Más rápido Más rápido Sobre todo ese Nashor Tan importante Y teniendo dos adecarios Ojo a la flecha Que es muy buena parte de Tupa Va por Tuer Daño colateral Y sale de la zona de peligro Ojo que hay TOX Que venía demasiado tarde Y ojo porque Si no No va a haber aquí Un contra engage Por así decirlo Contra engage La partida Como decíamos Muy pausada Muy pocas muertes Para ser una semifinal Y la torre del bot Que podría caer A la cañón Por parte de Is de Mafia Uy este duelo Zarte Que le tira a mi ave Petificante perfecta Cae a la torre Tiene que meterle autoataque Quiere tradear Y cuidado Cuidado aquí Porque Gunplank Se va a escapar rápidamente No le ha metido autoataque Is de Mafia No lo suficientes Desde luego Mientras tanto Tupa Que ya tiene su huracán de runa En el igual que Zilted Tarry 5-4 Empiezan a presionar medios En Iki El control de medio Es importantísimo De llevarse esa torre Y ojo porque está bajando Poppy Está bajando la bestia Por el flanco Uy Que no el desengages El intento era bueno Un quita bicho Un quita bicho En toda regla El intento era bueno Pero fíjate también La diferencia de farmeo En los junglas 155 de farmeo Para Twerk 109 para Elmo Se nota en la build también ¿No? Y es lo que comentábamos también Graves pillaba kills Uy cuidado aquí Porque Is de Mafia Pilla Después ha venido a azarte La mira petificante Que no se activa todavía Y cuidadito Porque debería morir Va a caer a manos Is de Mafia Kill Para el top liner De Wild Gaming Consigue cargárselo Y es que es lo que comentábamos antes El hecho de pillar kills En early con Graves Lo que te permite Es limpiar la jungla Con mucha rapidez Y ponerte por delante En cuanto a farmeo Experiencia del jungla rival Y ahora mismo Ya lo comentábamos Is de Mafia Es un problema inmenso Cuidado con la torre No pueden hacer nada Contra él También hay que mencionar El control De los chicos de Myrtia Walls De su propia jungla Ojo Porque viene Javito Para intentar acorralar A Is de Mafia Y pinguean el mapa Como si Se acabara El mundo Pero ojo Porque si le está Arriba a caer Debería De momento Javito Senpai Le protege muy bien Y va a ser kill Finalmente para la de Kari La andanada de cañón No era suficiente Para acabar con él Y cuidado aquí Crystal Lesser Que se lanza sobre Bike Talks El barril perfecto Por parte de Elmo Crystal Lesser Que continúa la persecución Y ojo Porque es ahora Elmo El que está en problemas Perseguido por tres miembros Del equipo de Myrtia Se va a poder escapar No ha estado cerca ahí De Is de Mafia De escaparse Pero no lo conseguiría Cuidado aquí Se están equivocando Flecha que empieza sobre Javito Aparece también Crystal Lesser Estampa contra la pared de Elmo Y cuidado aquí a la teamfight Aparece Faisan Mucho daño del Vladimir Va por el carry Kill finalmente para Faisan Se divide la teamfight Javito que va a caer Kill para Tupa Justice Elmo Que también aguanta bastante Pero va a caer A manos de Crystal Lesser Kill para el top Ojo a Zarte Frente a Ashe Va a caer doble kill Para Poppy Zarte que va también A morir a manos de Tupa O al menos debería ser así Ojo Triple kill Perdón para Mirthia Wolves Para Crystal Lesser Y Faisan Que se queda en el 3 para 1 Va a acabar con el Zarte 10-7 en el marcador Apavorado a los lobos Y cuidado Porque está el lagón de montaña Para que lo consiga Mirthia Se han puesto ahí Se han puesto muy serios Eniki Para intentar llevarse La vida de Zarte Pero Perseguir a una Cassia Que quitea también Como Zarte Es mala idea Y eso que no ha gastado Ni siquiera el Fantasmal Además Crystal Desert Ha podido Pasar la escoba Tiene andanada Con esa Poppy A portarte que va Cuidado O no No va a acabar con Cassiopeia Y dragón de montaña Para Mirthia Wolves Le ha sacado el Fantasmal El Fantasmal a cambio De la andanada Pues completamente Ugorth Siniki Sí Mientras tanto Ya tiene Ese tormento De Leandre y Faisan Ech Demacia Nos va con el Filo infinito Guantelete Para Crystal Desert El control de la grieta El invocador Bastante Bastante distribuido Y en fin La partida superigualada Siniki La máxima diferencia Sí que podemos encontrar El 3 a 0 en dragones Pero el resto Muy muy bajo control Ese 3 a 0 en dragones Teniendo dos dragones De montaña Les debería permitir Hacerse con el control De la zona de Nashor Con mucha facilidad Siniki ¿Lo van a empezar? No Y yo creo que sí Pueden empezarlo Perfectamente Vamos Tampoco era óptimo Estaba Elmo por la zona Podrían liarla bastante Y ojo Porque Javito se meten En un 2 para 1 Un poquito extraño Aparece Crystal Desert Se da la vuelta Que viene la definitiva De Biketox Levantando A dos miembros de Myrtia Cuidado con Elmo Porque se flashea Crystal Desert Así va por el jungla Y va a caer Zarte Se lleva la kill Nashor Cae en la torre de tier 2 Cuidado con Gunplan Ojo con Gunplan Haciéndoles el hoyo Este 1 contra 1 No le interesa para nada Crystal Desert Le gastará muchísimo tiempo Y no conseguirá matar a Faisan Gunplan Que está haciendo el hoyo Les va a salir muy muy caro Este buffo de Nashor Consiguen el Nashor Sin problemas Seniki Y Faisan Que puede caer A manos de Crystal Desert Esto puede ser una humillación Y lo va a ser Kill para Crystal Desert Finalmente Madre mía La Poppy Ahí es demasiado No consiguió la torre Completamente rentable Este buffo de Nashor Y ojo Y ojo con Twerk Está yendo Poppy Está yendo Poppy Está muy enfadado Se vuelven locos Están muy tocados Cuidado con Crystal Desert Que puede entrar por el flanco Continúa la persecución Saben que está Poppy Y no van a llegar a tiempo Pero mira la oleada Que va a llegar al medio Porque este push Este push Podría ser muy bueno No está Faisan Vamos a ver si consiguen Meterle mano a la torre Y ojo Baitos Baitos que va a explotar Extronación sobre Twerk Y Zilted que está Completamente entero Ojo, ojo Ojo al daño Que pueden acabar con Crystal Desert Fíjate tú Va que bien está Metiéndole todo el daño Posible Y no van a poner una torre Y Sarte pasando de todo En la bole Sí, curioso Debería Debería ir a apoyar A sus compañeros Y va a vaquear Ahora Eso parece Seniki Vamos a dejarlo estar No se han distribuido Muy bien Para el control De los objetivos Está siendo una partida Muy igualada Pero porque No se está proponiendo No se proponen Jugadas excesivas En ningún momento No Pocos errores Muy pocos errores Estamos viendo Claro, pero es lo que te digo Si no proponen ¿Cómo van a haber muchos errores? Si apenas hay Alguna jugada De jugártela Bastante Es el típico escenario De Dominos Go4L Partidos semifinales Ambos saben lo que hay en juego Y al ser un mejor de uno Pues juegan lo más Defensivo Y lo más seguro posible Y tampoco me extraño Ojo, fíjate A la build esta de Tupa Ha metido ahí una cuchilla negra Para intentar contrarrestar a Poppy El problema es que A esto le falta muchísimo Muchísimo daño Si lo comparamos con Kaling Con ese triple objeto Con recordatorio letal Y últimas palabras Mal asunto La torre cae a trozos Ahora sí la torre va a caer Presionando Quieren, como comentamos Juzgarlo seguro Empiezan a baquear Sarte que ya tiene Fíjate también Ese Fagín de Mercurio Ojo la flecha No, la flecha no me va a dar Tuber gasta el destello perfecto Evita también el barril de Elmo Y el Naso que se acabará en breve Ya para el equipo de Mirtia Y han sacado Bueno, lo han retabilizado bien Unos 4.000 de oro arriba Mientras tanto Justice Elmo Que ya tiene A esa coraza del muerto Pronto tendrá el rostro espiritual Vamos a ver Que sucede a continuación También Isdemacia Cada vez da más miedito Con ese Bailarín espectral Ya completado Al 1 contra 1 Nadie debería poder Con este Gangplank 327 bichos Minuto 32 Uy Pero bueno Los dos tanques que van a por Elmo Y ojo que aparece Twerk Pueden acabar con él Destello del jungla Lo estudian contra las paredes El otro agajabito Y esto va a ser kill para Twerk 3-1-7 Y torre a favor de Mirtia El mal asunto Ha tenido que va a quedar Isdemacia Necesitan a Gangplank Para poder limpiar las oleadas Empiezan a tocar la torre Saca el escudo Biketox Empieza a meter cebollazos Y ojo los barriles Madre mía Lo que meten estos barriles Como limpian Su tito se les ha acabado El buffo de Nashor Uy la flecha Que impacta sobre el jabito Lo dejas zonado Durante un ratito Y ojo porque puede caer Faisan Que se ha lanzado con todo Va a caer El super a manos del medio Biketox Que no va a morir el veneno Kill para Zarte El daño colateral Era suficiente para Apoyar el veneno de Zarte Y acabar con la vida del jungla Perdón del support Uno por dos Uno por dos El dragón que sale en breve En tres segundos Dragón de Este dragón va a ser Un dragón de montaña Otro El tercero Que no se haga con ellos Los chicos de Wild Gaming Ya en fin Eso la paga y vámonos Eniki A ver Dudo que puedan Robárselo Más que nada por posicionamiento A menos que vayan a por Twerk Ahora Y el barril Que impacta sobre Twerk Isdemacia Que le acaba de meter Una barbaridad Y dragón de montaña Para Myrtia Wolves Ojo a la andana de cañón Que es muy buena Se mete con todo Elmo Twerk que aún así Aguanta bastante Ojo a Crystal Lesser Definitiva Sobre Isdemacia Por parte de Zid de Tarry Y cuidado porque quieren pelear Acaba Twerk Con el daño colateral Con la vida de Elmo Gabito que se mete Con todo va por Tupa Se lo intentaba tragar Ojo al escudo La flecha Que pasa sobre Twerk Lo deja estuneado Se va rápidamente Zarte que acaba de tirar Una mirada especificante Muy buena Kill para Crystal Lesser Paisán que se mete Por Zid de Tarry El Zonias Y kill finalmente Para Vladimir Zarte que también va por él Y van a acabar con su vida Kill para Zarte Crystal Lesser Noqueado Por la definitiva De Bike Talks Pero va a ser perseguido Por todo el equipo de Myrtia Cuidado aquí Porque están todos muy tocados Y es demasiado Una burrada Se flashea Crystal Lesser No lo enganchan Cuidado aquí El destello es bueno Y a ver Que hace el equipo De Myrtia Walls Zarte que está Blanqueando un poquito También Myrtia que desiste Ahora Normal Porque se han ido Muy tocados todos Y bueno Jugaba bastante rentable Para ellos Saber que sucede A continuación Pero si De momento Consiguen aguantar Haber matado a Zilt de Tarry Lógicamente les da Pues Muchísima Muchísimo oxígeno Shash Que mete ahí Una capa de agilidad Ya veremos para qué Presumiblemente Para un Filo infinito Ya veremos Pero claro El control de la zona De Nashor Ahora mismo es importantísimo Lo están ganando Los chicos de Wild Gaming Tienen el control De Seraldo De Nashor Tupac que necesita Todo el oro que pueda conseguir La cuestión es Ahora empieza la pelea Por la visión Y aún así Twerk Ahora no es que esté Del todo bien posicionado Puede buscar a Baitox Y quita la piña explosiva Pero parece uno por la espalda Quiere pelear en la zona Del pit de Nashor La flecha que impacta Llega también el barril No llega el mordisco Invernal por parte de Braum Y ojito a Twerk Que podría caer Llegan los escudos La andana de cañones Muy buena Javito que se lo traga Poder acabar con Zarte también Ojo a la teamfight Que está muy bien Por parte de Wild Gaming Twerk se va a intentar escapar Javito que se queda En el 4 para 1 Y kill finalmente Para Is Demacia Cuidado aquí Al martillo que lleva Por parte de Crystal Lesser Faisan acaba con la vida de Twerk Ojo a Twerk El carry también va a caer Elmo también debería de morir Pero va a ser así Doble kill para Faisan Crystal Lesser Perseguido por Is Demacia Se come la mandarina Y ojito Porque Zarte Va a acabar con Con Elmo Perdón Ha pisado el veneno Ese Nicky Y ha muerto al final Y ha terminado Palmándola Ha sido 3 por 2 Mal asunto Mal asunto Ahí Justice Elmo Se ha distraído Un segundín También muy buena acción Por parte de Is Demacia De Faisan Sobre Zilted Tarry Utilizaban ese Wombo Combo Con Todo el kit Para matar a Zilted Tarry Y lo conseguían Con En fin Sorprendente Sorprendente Facilidad Zilted Tarry Que lógicamente No ha podido hacer demasiado Saber que más sucede Pero ese Nashor Sigue completamente vivo Así que Zaniki Fiesta sobre la grilleta Del invocador Aquí no ha pasado Absolutamente nada Y los dos equipos Que tendrán que volver A la carga inmediatamente Para controlar la zona Espadón Para Tupa Así que se nos confirma La hipótesis Del fil infinito Casi seguro Salvo que quiera meter Ahí un fil oscuro O alguna cosa rara Y empieza la pelea Zaniki La pelea Por el objetivo Más importante Ahora mismo Sobre el grillete Del invocador Y la flecha Que impactaba Sobre Zilted Tarry Pero aún así Se lo doy a Javito Senpai Y se ha robado El posicionamiento Del carry Ha recibido mucho Castigo Ha forzado Demasiado Biketox La iniciación Cuidado con Twerk Uff El niño colateral Sobre Tupa Fíjate como Lo ha dejado Sí Bueno Menos mal Que tiene la baja Del re ruñado Podrá robar un poco De vida Si quiere eso El campamento De los lobos El control De las trampas De momento Les da Garantías A los chicos Sobre el Nashor Cuidado con Elmo Que puede entrar Para robarlo Le quedan unos 4.000 de vida Al Nashor Ojo eh Pude intentar robarlo Pero está flanqueando Y quieren pelea Van a por Biketox Lo dejan muy tocado Ojo al portón Faisano en el 4 para 1 Se mete con todo El daño que llega Por parte de Vladimir Le tiene que escapar Con el cinturón Habito Tiene que atacar a la Poppy Lo suelta Y cuidado Porque podría morir Mordisco Invernal El martillo Que lanza por los aires A Biketox Ojo un barril Ojo un barril Ahí de De Amplank Podría hacer Muchísimo daño Presión en medio Senik Oh y la flecha La flecha Que impacta sobre el Javito Pero se va rápidamente Uy Tupá muy tocado Tupá necesita robar Algo de vida Vaya por este No está viendo en esta pelea Están bailando Están bailando A la perfección Están ambos equipos Muy tocados Muy buen control Muy buenos posicionamientos Senikis Se nota que estamos En una semifinal De Dominos Go for LOL Como se están midiendo Aquí ambos equipos Y ojo Vamos a ver que sucede Porque aquí la fiesta Está lejos de acabar Zilted Tarry Que está lleno de vida Ojo Tupá Uf Mete flechas ahí Como aguanta el Gragas también Barriles sobre Crystal Desert Tiene que ir con Con mucho cuidado Ahí Zilted Tarry No acercarse demasiado En plan Podría ser Completamente vaporizado Uy El barril Deis de Mafia Que castigaba A Crystal Laser Y a Twerk Dragón Anciano Que sale Ya En la grieta Dos objetivos Importantísimos Baquean rápidamente Yo Juan Yo estoy Selmo Que se comía Esa trampita De Zilted Tarry Que no tiene Tampoco los carriles No están teniendo Demasiado daño En esta partida Vamos a ver Que sucede Sobre la grieta Del invocador Pues fíjate En eso Que lo rusheaba Rápidamente Mirce Wolff Que está muy tocado Elma Que se queda en el 5 Para 1 Y va a caer Kill para Twerk La danada de cañón Que no valía Para prácticamente nada Buffo de Naso Para ellos Y sí La han liado Podría intentar Ahora que está Maqueando Intentar rushear Ese Sí, sí, sí El dragón ancestral No parece Que vayan a querer Hacerlo Demasiado arriesgado Y lo comprendo Perfectamente Ese Niki Dragón ancestral Que de momento Se les escapa Del su control Pero claro Con triple dragón De montaña Ahora mismo Los chicos de Mirtia World Se hacen el dragón ancestral Vamos Con solo mirarlos Que fíjate 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 lo rápido Que cae Ya está Madre mía Hecho Y ahora con este Insisto Dragón infernal Y el triple dragón De montaña En Niki Esto sí que debería ser Un rush brutal A la base De Wild Gaming Con el dragón ancestral O sea, anciano Perdón Y sin ningún tipo De piedad Ahora mismo Es que vamos Lo que limpian Torres esta gente Torres inhibidores Es descomunal Y lógicamente Una teamfight 5 contra 5 Vamos Es que los barren Como quieran El tema es Van a pusear Tanto medio Como bot Y ahora se va Casi al top 1-3-1 Van a hacer Ojo la flecha Anda nada De cañón Deis demacia Elmo Que lanzaba el barril Con ese barrigazo Más destello Muy bien intentado Sí señor Sí La intención Era buena Pero claro Se han sabido Defender muy bien Gracias a ese Tam Kencho Empieza el asedio Con Kaylin Y Cristal Es el que tiene Que ir con cuidado Recibe mucho castigo Por parte de Haku Perdón Deis demacia Y ojo las torres Se pone ahí Bytex en medio Pero claro El quemado Del dragón infernal Duele bastante Fíjate lo rápido Que caen esas torres Es que triple dragón De montaña Con el dragón anciano Es absurdo Aquí va la primera ¿Cómo sacan las torres? Hombre Limpian torres Que desafinan Muchos súbditos Arriba en la top lane Deberían Presionar ahora Sin ningún tipo De cuartel Este inhibidor De la calle central Fíjate lo rápido Que cae Bases de autoataques Y hacer la rotación Hacia la bot lane Y limpiar otro inhibidor Y cuidado Haku Que se puede ir al hoyo El knock up es bueno Uy la flecha A ver aquí Torre que va a caer A favor de Myrtia Wolves Van a por el segundo inhibidor Rarum Ventaja de 11.000 Casi 12.000 De oro arriba Para el equipo De Myrtia Wolves Y han sacado mucho provecho De este Nashor Y del Dragon Anciano Sacado muchísimo Muchísimo provecho Doble inhibidor Segador de esencia Para Ashe Esta Ashe Seneki Sustain tiene muchísimo Tanto de mana Como de vida Pero daño Lo que viene a ser daño Comparado con Kaylin Se queda Peligrosísimamente Por detrás Y eso No son Buenas noticias Para nada Mientras tanto El partido sigue La torre Y el inhibidor De la Top Link Que ahora mismo Deberían ser El objetivo Número 1 Mientras tanto Oh que bien Tuerc ahí Con el filo de la noche Bloqueando el Mordisco Invernal Cuidado con Tupa Madre mía Que un lateral Pero bueno Que locura De Tuerc Elmo que se mete En el 5 Para una Cañón Muy buena Por parte de Isdemacia Ojo también Con Crystal Lesser Que va por Tupa Ya por Baitox Se acabó Kill Para Vladimir Triple kill Para Faisan Que va a caer A manos De Kaylin Y cuidado con Isdemacia Que va a acabar Con Twerk Doble kill Para Twerk Y Crystal Lesser Que se queda En el 1 para 1 Frente Isdemacia Doble kill Para Twerk Ahí lo vemos Isdemacia Que en el momento Le quita el Ángel De la guarda Y podría caer A manos de Poppy Cuidado aquí Yo creo que no se lo carga Al contrario Tenía que ser al revés Yo creo que se va a lo Madre mía Poppy Se acabó Kill Finalmente Para Isdemacia El daño que tiene Gangplank Es tremendo Ya lo hemos comentado Es que fíjate Que ya nos va Con esos recuerdos De Lord Dominic Si ya de por sí Ignora muchísima Armadura Pues imagínate Con los recuerdos De Lord Dominic Los viajes Que mete este Gangplank Son terribles Y ha sido una pena Porque han fallado El wombo combo Ahí Justice Elmo Que metía un barril Que apartaba a Casio De la ultimate De Ashe Y eso es lo que Les ha dado la teamfight Pero Aparecería El gran MVP En mi opinión Fai Sans Con ese triple kill Y después Isdemacia Con la escoba Ha sabido Terminar de liquidar Todo lo que correteaba Por ahí Veremos En que Avanza el panorama Elixir de furia Imagino ahora mismo Para Isdemacia Tiene otro también Twerk Claro Es que ahora mismo Lo único que te queda por hacer Es presionar a saco Porque como tú duermas Te van a hacer Te van a hacer un hoyo Que no veas Y no puedes Permitir que te congelen El partido Cerrar un minuto con el 5 De partida Y la ventaja Que son aproximadamente Unos 9000 Más o menos De 8000 De oro De diferencia Para Favorable Aquí puede irte a Wolves Realmente Es que no se nota O sea Han llegado a un punto De partida En el que Ojo a la flecha Que es muy buena Va a aportárselo Traga Habito Senpai Muy atento El support Salvando La vida Del jungla Y lo que te decía La ventaja de oro Que es que apenas Se nota En este minuto De partida Pues a ver ahora El doble inhibidor De momento Que favorece A Mirce Y a Wolves Pero aún así Tiene mucho daño En el equipo De Wild Gaming Pueden defender Con cierta facilidad La presión Que puedan ejecutar Esos Super Minions Viene todo Mirce y a Wolves A pushear El carril superior Y cuidado Con el flanqueo De Crystal Desert Y de Twerk De momento Buscan el posicionamiento Y la torre Que está muy tocada Madre mía La forma de limpiar Disdemacia Con los barriles Y la torre Que está apenas A un par de básicos Está medio liquidar Solo tienen que Mantener la presión Incluso jugarlo Defensivo Si quieren Ojo Ojo Porque la flecha Era perfecta Zilte Y Tarrique Podría salir Vivo de esta situación Y lo va a hacer Madre mía La gol La definitiva De Faisan Si La ultimate De Vladimir Con estas Quichas de poco Pero Ahí estaba Y ojo Porque esto puede ser Nashor Lo que vuelque La balanza A favor de los chicos De Wild Gaming Menudo partidazo Que estamos viendo Aparece el buffo De Nashor Los ven Cuidado Tupa No somos demasiado Mientras tanto La bowling Se está pusheando Pero tienen tiempo De hacerse Ese Nashor Está Gunplan Ahí Deberían rushearlo A toda costa Será la única oportunidad Que tenga Enseniki Aún así El riesgo es muy alto Ojo a Elmo Que se lanza Con el barrigazo Más flash Cuidado con Zarte Que también podría caer A manos de Isdemacia Llega el escudo También esa redención Que recupera un poquito La vida de Wild Gaming Que podría caer Va por Faisan La flecha es buena Equipa La tupa Faisan Que ha gasto A punto de morir Habito Que debería de caer Y kill finalmente Sobre Vladimir Para Tuer Que se queda en el 2 para 1 Junto Perdón Con Zarte También Podría caer Baquito Que no va a ser así Y Tuer Que ahora sí En el 4 para 1 Debería de caer Se escapa como puede Llega el pistoletazo De Isdemacia Y se va a salvar Por poquito Se salva Y no van a poder Hacerse el Nashor Seniki Porque Tienen que defender Su base El inhibidor De la calle central Que reaparece El de La botlane Que no le faltará Demasiado Y esto le da Bastante oxígeno A los chicos La torre va a caer Uy no Por poquito Mira La ha dejado En el Superman A un golpe Y acaban de señalar El Nashor Me imagino que Para guardearlo ¿No? Será Baquitox Vamos a ver Minuto casi 50 de partida Una partida Extremadamente larga Y muy empatada No no Partida Partida igualadísima Ojo el teleporta Ahí de Poppy Quieren rushar Este varón Nashor Y cuidado Cuidado Porque Elmo flanquea Llega la flecha Y empatazo de Zarte No van a poder aprovechar Esta iniciación Por parte de Ashe Andana de cañón Muy buena De Isdemacia Zoneando A mí una definitiva De Baquitox Cuidado con Javito Que está muy tocado Van a por Elmo Kill Para Zarte Y ojo Porque la están liando Baquitox Debería de morir Doble kill Para Zarte Elmo también va a caer A manos de Twerk Y esto va a ser partida Para Mirtea Wals Rarum No estaba Faizan No estaba Isdemacia Y ese ha sido El gran error Ojo Ojo que está el de Ser Faizan Que busca el zoneo Pero ojo al daño Que cae sobre el mid Faizan Que podría morir Se llevan el naso Lo aseguran Faizan Que se quede Mete en el 5 para 1 Y va a caer A manos de Zitte Tarry Kill Para el área de Carries Demacia también Que se lleva la vida De Javito Se queda en un 3 para 1 Partido de pilón Lo levantan Y kill Para Zarte Se acabó Llega también el push Con el Nashor Y ahora debería ser Partida para Mirtea Wals Tardan una eternidad En salir 24 segundos 23 segundos Para que Tupa salga Sería el primer jugador En salir Y esto No va a dar tiempo Se han equivocado Se han expuesto demasiado Este triple dragón De montaña Les va a dar la victoria Les da tiempo Más que de sobras A liquidar Las torres de inhibidor Y el Nashor Pero ahí La botlane Y el jungla Deberían haber jugado Más defensivo En espera De los carries Del partido Que eran tanto Faizan Como veis Demacia Pero en esta ocasión Los chicos de Wild Gaming Se quedan En semifinales Pues victoria Para el equipo de Mirtea Wals Que aparece Reaparece En Adominos Go4L Realmente fuertes Hacemos una pequeña pausa Y vamos a seguir Con la final Que enfrentará El equipo de Mirtea Contra Miracle Gaming Así que Tardamos un poquito Y volvemos a seguir Hasta ahora